Hola, amigas. ¿Cómo les va? Pues, les cuento. Voy a ir al parque un rato a grabar allá. ¿Cómo han estado? Ahí van a decir y ya está porque se han vuelto así. Parece tan mal. Pues, me he envuelto porque está sol, pero está frío. Porque tenemos nieve en las montañas. Aquí no es como nuestro país que es calientito, caloroso, bien rico. Aquí no. Y es raro que tengamos calor. En verano solo está en junio, julio o junio. Pero, aquí voy al parque, amigas. Les quería saludar. Para las que no me conocen, mi nombre es Juana. Vean. Aquí vengo a dar mi vuelta para poder grabar ya que no puedo en la casa. Bueno, puedo, pero lo que pasa es que me da pereza. Así que, he venido aquí a enseñarles cómo es aquí. Les voy a enseñar. Estas casas las van a construir. Van a ser edificios nuevos. Yo me voy a mover. Pero, pero, me iba a mover para hoy en marzo, pero no puedo porque, o sea, voy a estallar casas. Pero, mi casa no va a ser, donde estoy ahorita alquilando, no la van a botar. Pero, si han dicho que van a botar todas las casas que están aquí. Porque aquí está el mall, o sea, tengo cerca al mall, tengo cerca al tren. Entonces, este... Pero, sí, ya unas casas ya están listas para que la boten. Así que, les voy a enseñar, amigas. Para explicarles mejor. Ah, permítame. Que yo te chuncho, no lo sé.